¿Por qué adorarte fue una fantasía? ¿Por qué quererte fue una tontería? Y le diste caso a tu corazón. Amarte es mi pecado, por entender que nunca fuiste mía. Y por las ganas de llenar este vacío, que se formó entre el sentimiento y la razón. Amarte es mi pecado. ¡Oh, que eso no puede ser! ¿Qué está pasando? ¡Que tú estabas muerta! ¡Que vos no estabas! ¡Que tú estabas muerta! ¡No puede ser! Pues no, he regresado y todo cambiará. ¡Pero, madre! ¡Tú estabas muerta! ¿Qué estás haciendo acá? Han pasado muchos años y he decidido volver a tomar mi lugar. ¿Pero qué estás hablando? ¡Que el lugar de tú estabas muerta! ¡Muerta! Pues no, todo fue parte de un engaño, de una mentira. Yo solo decidí huir con mi amante. Y es hora de que todos sepan la verdad. El hombre con el que huiré fue... Fue la Soro Luisa. Tu marido, Consuelo. Y el padre de tus hijos. ¡No, no es mentira! ¡Mi padre murió en un accidente de diáter! ¡Mi padre murió ahogado! ¡Tú eres una mentirosa! Todo fue parte de nuestro engaño. Él huyó conmigo y hemos vivido juntos todos estos años. Hasta que me dejó por otra mujer y decidí volver. Chale vale, Elena, que eres una maldita. ¡Y mil veces maldita! ¿Cómo pudiste traicionarme, chica? Solo espera que pueda pararme esta silla rueda. Porque acabaré contigo, Elena. Aunque sea lo último que haga. ¿Qué puede ser? ¡Eso es un circo! Resulta es que le arrebataste el marido a mi madre. Además abandonando a tu hija y ahora pretendes volver como si nada. ¡Ay, mamá! ¡Conchele vale! ¡Yo ya mejor me voy! ¡Esto se puso más feo que Guayquimán! Yo solo te voy a decir una cosa, Mari. Yo quiero que la escuches bien. Yo nunca, nunca te voy a perdonar. ¡Mamá! ¡Ay, Lucet, Paola! No me imagino ni cómo se siente ahora. Todo fue tan rápido, tan instantáneo, tan fuga. Ya, sí, mi amor, mi amor, yo sé. Si, mira, si quieres, tú puedes sentir mi corazoncito que está... ...destrozado en mi pedacito que yo ya no puedo amar. Yo creo que la única opción de que se me vaya toda esa pena es que... ...que adelantemos la boda lo más posible porque así yo puedo distraer mi cabeza. ¡Ay, Dios mío! Debo casarme con Paola para complacer a mi madre y dejarle el camino libre a Luis Fernando Andrés y María Clara para que sean felices por siempre. ¡Ay, Paola! ¡Qué vida esta noche! ¡Vamos a hacer nuestra fiesta de compromiso! ¡Lo juro! ¡De verdad, mi amor, muchas gracias! ¡Ya sé! ¡Ya no puedo más de la felicidad, pero quiero que me tenga que quedar sola para poder sanar todo eso y estar preparada para la noche! ¡Ay, Paola! ¡Vete ya y déjame sola que yo tengo mucha pena, vete! ¡No quiero que me veas así! ¡Que me muevo! ¡Alistate para la noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! A ver, mi querida Paola, déjame adivinar. Con tu dolor lograste manipular a Juan Bobardo para que se casara contigo. ¡Ay, te amo, pero que bien me conoces a mí! Yo creo que hoy día mismo tenemos que atenderle la trampa a María Clara, así tú te quedas con ella. Y nadie, ni mi madre, ni nadie me va a separar de mi hijo Leonardo. Muy bien, mi querida Paola. Me gusta como piensas. Y mira lo que tengo aquí. Las joyas de mi madre. Las pondríamos en las pertenencias de María Clara. Así es, pero ahorita que yo soy adivista en el antalcico de esta mosquita muerta. Así que le pondrás la joya y hoy día mismo en la fiesta de compromiso yo digo que María Clara es la usurpadora. ¡Ja, ja, ja! ¡La usurpadora! No puedo permitir que le hagan esta barbaridad a María Clara. ¿Cómo pueden ser tan cuerdas? ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué? 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 ¡Uy! ¡Uy! ¿Eh? Un momento. Ay, que eso es un terremoto que me está matando. ¿Quién está por ahí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! Ok, queremos a una gatita platulenta. ¿Qué es que está la picada? ¿Por qué son las confrontaciones ajenas? ¿Qué? ¿Qué estabas haciendo? ¡Yo me escuchaba de nuevo! ¡Ay! ¿Qué acaso que tú crees que te tengo cara de qué? ¡Déjeme ver esta estúpida idiota de qué! ¡Ah! ¡No! Mira. ¿Estás escuchando? ¿Qué has escuchado? Aquí la única y yo te eres tú, hermanita. Y si llegas a abrir la boca y cuentas todo lo que sabes, vamos a decir que estás loca y volverás directo al hospital donde saliste. ¡Tú palabra! ¡Contra la nuestra! ¡No! 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 ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡Ha morido usted! ¡Que yo no quiero llegar hasta el lugar de nuevo! ¡No quiero volver! ¡No quiero! Bueno, quiero brindar esta noche por mi hermanito Juan Leonardo, quien esta noche celebra su compromiso con la preciosa Paola Ferreira de las Torres. Que sean felices para siempre. ¡Salud! Mi señora, no encuentro la joya. He buscado en toda parte de la mansión. ¿Qué quiere que haga? A ver, a ver, que tú eres bobo, ¿qué? ¿A qué te refieres? ¿Que alguien se la ha robado o qué? ¿Acaso tú no te das cuenta que la señora Consuelo está en completo estado de vegetación? Tú solo le preguntas y ella con un parpadeo dice sí y con dos parpadeos dice no. Señora Consuelo, ¿usted cree que la joya ha sido robada? ¡Mamá! ¡Madre! ¿Acaso sospechas que el culpable de esto haya sido Juanito? Yo también quiero jugar. ¿Cómo se me da el cabello? Juanito, que tú eres bobo, que le estamos hablando de la joya. ¡Cállate, sirviente! ¡Madre! ¡Pido, qué estúpida! ¿Sospechas acaso que el culpable de eso haya sido María Clara? ¡Pero madre que eso es imposible! María Clara es más buena que... ¿Qué? ¿Qué está pagando el chico? ¡Cállate! ¡Sol, playa y calor! ¡Sol, playa y calor! ¡La temperatura está! Oye, eso está por verse porque María Clara es una mosquita muerta. ¡A ver, María Clara! ¡Hey, María Clara! María Clara, que vengas ahorita, te estoy diciendo que no boches. ¿Acaso qué te pasa? ¡Mándeme, señorita Paola! Yo tengo que hacerte una pregunta muy importante. ¿Acaso tú le has robado la joya de tu suelo? ¡No, señorita! ¿Cómo se le ocurre? Yo soy pobre pero honrada. Aparte, mi taitita me enseñó que robara es madre y le decido que así. ¡No, no, no! Mi taitita aquí, ¿sabes qué? Yo no te creo en nada, mosquita muerta. Así que voy a revisarte porque es otra de mi taitita. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Esta tiene la... ¡No! ¡Eres una resurpadora, María Clara! ¡No, no! ¡Cállate, me va ahora! ¡Ay, no! ¡No! ¡Esto tiene que ser un error! María Clara no es ninguna ladrona. Sería incapaz de robarle las joyas a mi madre. María Clara, por favor, dime que esto es una mentira. María Clara, mi amor, ¿cómo pudiste? Ahora mi madre te echará de la mansión y no tendrás a dónde ir. Estarás sola y desprotegida. Pero no te preocupes, mi amor, que ahí estaré yo para cobijarte. ¡No! ¡Por favor, créanme! ¡Esto es injusticia, por favor! María Clara, ¿por qué? ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Basta! Esto tiene que ser un malentendido. María Clara no es ninguna cachifa, ninguna ladrón. Es hora de que ustedes sepan quién es realmente María Clara. María Clara, mi amor, que ahí estaré yo para mí. ¡No! 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 ¡No!